Buenas noches. Lo único que separa a una persona esta noche de ganar los 50.000 soles son 21 preguntas y su capacidad para responderlas con la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Quedará todavía alguna persona completamente honesta en el Perú? Es el momento de conocer el valor de la verdad. Antes de participar en nuestro programa, todos los concursantes han pasado por una rigurosa prueba del podígrafo. Ellos desconocen los resultados del test, yo lo ignoro también. Sin embargo, si en algún momento ellos no estuvieran completamente seguros de sus respuestas, podrían cambiarlas hasta en dos oportunidades. Sin más preámbulos, vamos a conocer quién es el participante de esta noche. Kenji Gerardo Fujimori Iguchi, 33 años, congresista de la República e hijo menor del expresidente Alberto Fujimori. Es soltero, vive en Lima. Se le formularon más de 50 preguntas con el polígrafo. 21 preguntas han sido seleccionadas para hoy. Bienvenido, Kenji. ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Asiento, por favor. Gracias. ¿Costó mucho tomar la decisión de venir esta noche? Sí, lo pensé un par de días. ¿Un par de días? Sí, pero Beto, si yo he aceptado estar aquí presente, sentado frente a ti, bueno, es básicamente por dos motivos. A ver, ¿cuáles son? Porque no le temo a la verdad y el simple hecho de estar aquí es ya un signo de honestidad. Y de coraje también. Por supuesto, bastante coraje. Y segundo, de ganar, voy a donar el premio a alguna institución benéfica. Muy bien. Te deseamos suerte y esperamos que te lleves la mayor cantidad de dinero posible esta noche. Déjame recordarles a los televidentes cuáles son las reglas de este juego. Detrás mío aparecerá una pirámide con seis niveles. En la base de ella está el primer nivel con seis preguntas por mil soles. El segundo nivel con cinco preguntas por cinco mil soles. El tercer nivel con cuatro preguntas por diez mil soles. El cuarto nivel con tres preguntas por quince mil soles. El quinto nivel, solo dos preguntas por veinticinco mil soles. Y si llegas a la cúspide de la pirámide te espera una pregunta probablemente muy complicada. Si la respondes con la verdad te llevarás a casa cincuenta mil soles. Preséntame por favor a las personas que te acompañan y que te van a alentar esta noche. A ver, Charito Enciso. Al centro, Charito Enciso. Al centro. Has comenzado en orden de trayectoria. No, no, no. Charito Enciso me conoce años. Trabaja conmigo en el despacho, es asesora y aparte de una gran amiga. Bueno, a Charo la conocemos todos hace mucho tiempo. Buenas noches, Charito. Buenas noches, Beto. Estoy realmente muy contenta de que Kenji me haya permitido compartir esta experiencia. Bastante difícil, por cierto, Beto. Pero sentarse y contar la verdad. Estoy realmente muy contenta de participar. Muy bien, gracias. Un aplauso para ella. Es un ramillete de damas que has escogido. Preséntanos a las otras dos. Las vengadoras. Las vengadoras. Sarita Montoya. Sarita Montoya me conoce desde el año 91. Ella trabajaba en la Secretaría General de Palacio de Gobierno. Con mi padre. Y ahora es asesora del despacho del congresista Giancarlo Baquelli. Más conocido como el Angelito. Y somos vecinos. Vecinos de oficina, claro. De oficina, sí. Bien, Sarita, bienvenida. Gracias por venir esta noche. Muchas gracias, Beto. Buenas noches. Un gusto estar en tu programa. Y acompañándolo a Kenji en esta ocasión, ¿no? Donde él va a decir toda la verdad. Muy bien. ¿Quién más viene contigo? La señorita Mónica Beltrán. Ella ve todo el tema legal en el despacho. Y aparte también una excelente amiga. Mónica, bienvenida. Gracias. Gracias por venir. Gracias a ti. Bueno, como dicen Sarito y Sarita, venimos acá a acompañar a Kenji, apoyarlo. Y nada, que diga la verdad y nada más que la verdad. ¿Habías salido en televisión antes? No. Es tu debut. Estás nerviosa, Beto. No, no, pero la cámara te quiere. Por eso lo pregunto. No, mira, te le dices muy bonito. Gracias por venir esta noche. No, gracias. Un aplauso para ellas. Beto, antes de comenzar el programa, déjame decirte que la silla está recontra incómoda. Yo creo que eso ya lo tenían preparado. Eso es parte de la magia del programa. Contribuye con la tensión el hecho de que nunca estés cómodo, que estés siempre en estado de alerta. Estás muy lejos del piso, pero tú tienes una estatura mayor a la promedio. Tallarín Nacional, metro 65. Bueno, pero sí, es verdad, es alta. Sí. Es parte del formato. Dan las medidas, tú sabes, ¿no? Ah, sí. Claro, cuando uno lee las reglas de la franquicia, todo tiene que ser exactamente igual a como era el programa original en los Estados Unidos. Entonces, dieron las medidas de la silla, probablemente hechas para gente de Apple, ¿no? Para gringos. Acá quedamos un poco con las patitas colgando. Flotando. Sí. Bueno, primer nivel, seis preguntas. Esta es la pregunta uno. Kenji, ¿tuviste más rojos que azules en la libreta? Sí, Beto. La respuesta es... Verdad. Bueno, es normal tener unos cuantos rojos, pero más rojos que azules es un montón de rojos, ¿ah? Oye, Beto, ¿existe la posibilidad de, aparte de decir sí o no, decir tampoco o tampoco? ¿Eso es una negación? ¿Cuenta como no? Mira, la verdad, en el colegio no era muy estudioso, muy aplicado, que digamos. Ya veo. En realidad, para mí ha sido complicado estar en el colegio, ¿no? El colegio es horrible para todos. Bueno, en mi caso era complicado porque, mira, hijo de presidente, de ahí el divorcio de mis padres, que fue público prácticamente. Entonces, como que había mucho estrés. Mucho ruido alrededor, ¿no? Mucho ruido, mucha carga y no me dejaba espacio para poder concentrarme en las tareas. Pero una vez que entré a la universidad, sí, ya me dediqué a estudiar. ¿Cuáles eran los cursos en los que más padecías? Los cursos más yucas, ¿cuáles eran? Matemáticas. Chócatela. Terrible. Horrible. ¿Cuál fue tu peor nota en matemáticas? Promedio, ¿eh? Promedio. Bueno, la peor nota que he sacado ha sido 06. ¿6? 6. Sobre 20. Sobre 20, claro. Lo llevaste para el verano, obviamente. Sí, a veces ya decía, ya este verano fue ya ir a vacacional, ¿no? A vacacional. Ya ni con quinta nota, ¿no? Después quitaron la quinta nota y ya no había más alternativa, ¿no? Entonces ya caballero a verano. ¿A una vez repetiste un año? No. No. Nunca he repetido. No, porque como me dices que tenías más rojos que azules, no sé cómo hacías para pasar de año. Yo también me pregunto eso. Hasta ahora no sé cómo ha acabado el colegio. Bueno, si yo hubiera sido tu profesor y digo, es el hijo del presidente, mejor lo paso, ¿no? ¿Por qué? No, y siempre iba a vacacional, Beto. ¿Los profesores tenían contemplaciones contigo? O sea, ¿te daban algunas ventajas o eran igual de severos contigo que con todos? No, igual de severos. ¿Alguna vez un profesor te castigó? Sí, por supuesto. Me jalaban la patilla. ¿Por qué? ¿Por eso es porque te portas mal? No, cuando no llevaba las tareas o a veces tenías un cuaderno que lo tenían que firmar tus papás, ¿no? Por ejemplo, jalao. Te sacabas una nota jalada, tus papás lo tenían que firmar, ¿no? Entonces yo nos lo hacía firmar y te pedían el cuaderno de control. ¿Y por qué? Y te jalaban la patilla. Si le enseñabas eso a tu papá, ¿qué pasaba? No, no tanto con mi papá. ¿Con tu mamá? Con mi mamá. Tu mamá es profesora, además, ¿no? Y mi papá también. Claro, y creo que tenías una academia. Una academia de matemáticas, sí. ¡Qué ironía! Entiendo que hay un personaje que tuvo un cargo importante, que también te ayudaba con las tareas de un curso. Absalón, de economía. ¿Absalón Vázquez? De economía. Ministro de Agricultura. Sí. ¿Él te ayudaba con las tareas de economía? ¡Qué lujo, ah! Mira, en quinto de media me llevan a marzo en economía y Absalón me daba las clases para aprobar. Pero no podía tener un ministro para cada curso, ¿no? Bueno, ahí él era, en esa época él era secretario general. Ah, todavía no era ministro. Trabajaba en la secretaría, sí. Claro. Tú sabes que cuando Absalón me estaba dando clases de economía, estábamos en el Salón Grau y era, creo que 16, 17 de diciembre, justo entra el edecán, pero corriendo, asustado, cruza el salón y se va directo al despacho de mi papá. Y el edecán le dice que un grupo terrorista, el MRTA, había tomado la embajada de Japón. 17 de diciembre. Sí, y Absalón me dice, oye, me ha salvado la vida, porque yo terminaba de darte la clase y ya me estaba yendo a la embajada. O sea que por darte clases a ti se salvó. Por darme clases se salvó. Mira, ¿tú? Sí. Muy bien. Pregunta 2. ¿Reventabas ratablancas en Palacio de Gobierno? Se ríen todos, ¿no? Pero claro, es que solamente imaginar la imagen. Sí. La respuesta es... ¿La máquina? No es una máquina, es una señorita. ¿Verdad? Todo el mundo cree que es una máquina. Mira, ahí está la locutora sentada. Te está saludando. Tiene una voz como de robot, ¿no? Sí. Charito, ¿tú sabías esto? ¿Alguna vez te pasó siendo reportera que te asustaran con un cuetón? No, la verdad que no. Yo sabía efectivamente que Kenji era muy travieso. Recuerdo que una vez estábamos llegando, si mal no recuerdo, a Cuba. Entonces yo estaba con mi camarógrafo y bueno, él estaba impecablemente con su terno y con su cámara para salir. Y Kenji, ¿qué crees que hace? Le esconde un zapato. Hasta que nos dan la orden a todos los periodistas para que bajemos. Y mi camarógrafo bajó con un pie sin su zapato. Porque su zapato Kenji lo había escondido en el tacho de basura del avión. ¿Y tuvo que cubrir la comisión con un solo zapato? Eso tuvo que cubrir, porque la noticia es primero. Sí, claro. Charito, ¿te acuerdas la de Absalón? ¿Cuál es la de Absalón? Eso fue en Trujillo. Recuerdo una Navidad que compartimos y bueno, estábamos todos cenando. Y resulta que nos vamos ya para nuestras habitaciones, pero teníamos que pasar por una piscina. Y recuerdo que Absalón estaba con unas botas de cuero con punta de acero, ¿no Kenji? Sí. Con punta de acero. Una casaca de carne. Una casaca de, exacto, gruesísimas. ¿Y qué se le ocurre hacer a Kenji? Tic, lo tiró a la piscina. Dios mío. Y Absalón no sabía cómo salir. ¿No sabía nadar? No, las botas. Lo tiraban para abajo, ¿no? Lo tiraban para abajo. Más la casaca de carnero, imagínate. Pobre Absalón casi se ahoga ahí. Bueno, pero no. Pero quiero dejar bien en claro que tenía 11 años, tú eras un niño. Claro, tenías 11 años y tenías la impunidad de los 11 años. Nadie te podía decir nada. Oye, ¿y lo de las ratablancas? Sí, eso es cierto. La verdad me... ¿Era solo en Navidad o era en cualquier momento? Navidad y Año Nuevo. Pero no había un patio, un jardín. ¿Por qué dentro de Palacio de Ratablancas? Bueno, lo que pasa es que era complicado decir, oye, pa, me voy a ir a la Plaza de Armas a reventar a Rata Blancas. No, es todo complicado, ¿no? Entonces, en el Salón Dorado, pues, ¿no? Ahí en el jardín o alrededor de la piscina, ¿no? ¿Y solamente en Palacio o también en la época que estabas en el Pentagonito o en el CIN también hacías este tipo de travesuras dinamiteras? En el CIN también reventaba a Rata Blancas. Bueno, déjame contarte, en el CIN reventaba a Rata Blancas en el segundo piso. En el segundo piso había como un pasadizo y cada cierto tramo había tachos, pero esos tachos como cilindros de metal. Y agarraba y metía bolsas de media docena de Rata Blancas. ¿Media docena de Rata Blancas? Y los prendía, ¿no? Es como un cartucho de dinamita, más o menos. A las 3, 4 de la mañana y sonaba como balacera, como metralla. Y en eso explota y ves todo el movimiento de seguridad. De seguridad, los oficiales. Y después lo veías a esos montesinos que salían, pero molesto, renegando, ¿no? Y también asustado. Y bueno, me decía, pues, que era una aladilla. Una aladilla. Bueno, es lo menos que te podía decir. Pregunta 3. ¿Colocaste una boa en la nariz de Nicolás Lucar? Pobre Nicolás. Sí, Beto. La respuesta es... Se vacilan todos, ¿no? ¡Verdad! Me parece que esto tiene que haber ocurrido durante una entrevista o durante una transmisión. Perdón, ¿estaba Nicolás Lucar al aire en una transmisión cuando hiciste esta travesura con una serpiente? Sí, la entrevista fue en vivo. ¿Estaba entrevistando a tu papá, obviamente? Sí, a mi papá. Fue en el Salón Grau. Es un salón que está al costado del despacho presidencial. Y justo ya había acabado la entrevista, estaban pasando los créditos. Pero estaban al aire todavía. Estaban al aire. Pero yo pensé que ya había acabado, ¿no? Entonces me meto al salón y tenía la boa. ¿Por qué tenías una boa? Y le pongo la cabeza de la boa así en su cara y justo la boa le saca la lengua en su bigote. Le hace cosquillitas a Nicolás. Pero esto es una maldad. La gente no está acostumbrada a interactuar con serpientes, Kenji. Mira, a mí siempre me ha gustado tener ese tipo de mascotas. Tenía como cinco boas. ¿Cinco boas en palacio? Sí, tenía tarántulas y tenía ranitas venenosas. ¿Ranitas venenosas? Sí. ¿Por qué tienen que ser venenosas? ¿No podían ser simples ranitas? ¿Cuál era la necesidad? No, tenían que ser venenosas. Pero entonces, ok, le pusiste la boa a Nicolás. Él tiene que haber dado un salto. ¿Tuvo alguna reacción o cayó desmayado? No sé, se quedó como frío. Bueno, no es para menos, ¿no? Se quedó tieso. ¿Y alguna vez hiciste esto con alguien más? Sí, con un ministro. ¡Dios mío! Mi papá estaba en su despacho y llama a Alercán. Que pase el ministro. Pase el ministro y yo tenía la boa enrollada en el brazo, ¿no? Entonces mi papá se habló al ministro y de ahí le doy la mano al ministro y el ministro se da cuenta que la boa estaba en mi brazo, ¿no? Y pegó un susto, un grito. ¿No me vas a contar qué ministro era? No, 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 no. ¿No era Boloña? No. Ok, bueno. Vamos a la pregunta tres. Es un buen momento para recordarle a Sara, a Rosario y a Mónica que frente a ustedes tienen un dispositivo que es la botonera salvadora. Si en algún momento alguna de mis preguntas es demasiado comprometedora o ustedes consideran que sería mejor que no la conteste, presionan el botón y yo automáticamente cambiaré la pregunta que aparezca en pantalla por otra distinta. No sé si más fácil o más difícil, pero por lo menos distinta. ¿Podemos probar, Charito, si funciona bien? Claro que sí. Muy bien. Bien oriental. Sí, es justo para ti. Es especial para ti. Ese de chifa, ¿no? Eso justo te iba a decir. Ese de chifa. Te encanta la. Bueno, quizás no lo necesiten, pero si hay en algún momento alguna pregunta difícil, te va a sacar de apuro. O te va a meter en otro apuro de repente. No lo sé. Pregunta cuatro. ¿Fingiste por teléfono ser un terrorista? Sí. La respuesta es... Oye, todo... Todo se que se matan de risa. Pero... Oye, haber sido de decán de tu papá o seguridad de haber sido una tortura china, si me permites. Porque, la verdad... Porque, la verdad... A ver... Has reventado rota blanca, le has puesto boas en la cara a la gente y también has llamado haciéndote pasar por un terrorista, pero tendrías que fingir la voz muy bien porque eras un niño. ¿Cómo fue esa llamada? ¿A quién? ¿Y qué dijiste? Fue en el año en que ocurre la toma de la embajada por el MRTA. Ah, qué oportuna llamada. Fue entre el 17 y 18 de diciembre. Llamo al edecán porque quería hablar con mi papá, ¿no? Entonces, agarro y digo... ¡Aló! ¡Habla el señor Néstor Serpa Cartolini! ¡Exijo hablar con el señor Fujimori! Y el edecán me dice... No, usted se ha equivocado. Está hablando con personal de servicio. Y me cuelga el teléfono. Y de ahí vuelvo a llamar. ¡Aló! ¡Exijo hablar con el señor Fujimori en este momento! De lo contrario. Vamos a tomar medidas más drásticas. Y de ahí me contestan... ¡Carajo! ¡Acá no negociamos con terroristas! Y yo le digo... ¡General! ¡Soy yo Kenji! ¡Es una broma! ¡Quiero hablar con mi papá! Bueno, por lo menos la firmeza del general se puso en manifiesto. Te hizo una respuesta viril. No, me asustó. Me asustó. Bueno, todavía hay más preguntas relativas a tus travesuras, Kenji. Hasta ahora es tan sencillo el juego. ¿Lo estás pasando bien? La gente se está divirtiendo. No sé si a tus costas, pero se están divirtiendo. Sí, yo sé que se va a complicar después. Se va a complicar, sí, claro. Pero creo que es justo porque tú le has complicado la vida a los ministros y a todos los miembros del gobierno. Quiero reiterar. Era un niño. Eras un niño, sí. Es bueno que lo reiteres de rato en rato. Pregunta 5. No, ya está eso. La pregunta 5 ya es demasiado. ¿Le pusiste corriente eléctrica a un ministro de tu padre? ¿Le pusiste corriente eléctrica a un ministro de tu padre? Verdad. Un demonio eras, ¿ah? ¿Tú crees? No. Un niño normal, ¿no? Todos los niños hacen eso. Ponen culeros a la gente corriente. Es parte del desarrollo infantil. Una joyita, ¿no? Total. Corriente eléctrica. ¿Cómo se hace esto? ¿Le pusiste un cable? No, no, no. Había una reunión en el CIN. Había varios militares. Y justo había un ministro militar que estaba pidiendo encendedor para su cigarro, ¿no? Y yo en Japón me había comprado un encendedor, pero en realidad no era un encendedor, sino era... Una broma. Una batería que te pasaba corriente, pues, ¿no? Que te dejaba pegado. Tengo una de esas tiendas de bromas, supongo. Sí, pero, o sea, no era cosquillita, ¿no? Era... Corriente. Era corriente, ¿no? Y el ministro estaba desesperado, quería su nicotina, pues, ¿no? Un adicto. Claro, estaba ansioso, desesperado. ¿Y tú quisiste curarlo de su adicción al tabaco? Por supuesto. Entonces... De una manera drástica. Yo le digo, ministro, acá tiene su encendedor. Dios. Entonces, el ministro está así, pues, ¿no? Y en eso machuca el botón y yo veo que todo el brazo se le queda así, ¿no? Y los otros generales no pueden aguantarse la risa, pues, ¿no? Entonces, el ministro se queda mirándome y me dice, buena chino, meca. Bueno, hay otra cosa. Pero los demás eran tus cómplices, ellos sabían lo que iba a pasar. No, no, nadie sabía, sino que vieron que... O sea, el sacudón fue tan evidente que todos se dieron cuenta de qué estaba pasando. Y que era una broma, claro. Bueno, que vaya broma. Un ministro militar me sigue dando pistas. Cuéntame el chisme completo. Me reservo. No. No importa, vamos a tratar por descarte de saber cuál es. Bueno, falta una pregunta. Si me respondes a la sexta pregunta con la verdad, habrás culminado el primer nivel. Te harás llevado los primeros mil soles. Entiendo que Sarita ha trabajado en Palacio. ¿Tú has sido testigo de excepción de todas estas tropelías? De varias. Por ejemplo, de lo que ha comentado de las serpientes. Sí, en una oportunidad a mí sí me tocó ser parte. También eras torturada con reptiles. Sí. Un día caminando por el pasadizo amarillo. Yo tranquila, unas horas de la tarde ya para la noche. Camino, no sé, y sentí que venía alguien detrás mío, ¿no? Me volteo y me encuentro con el animalito ahí. Y acá el niño riéndose, ¿no? Esa es una de las tantas, ¿no? Como también a veces amanecían o aparecían conejitos ahí por el jardín y de repente estaban en la piscina. Por el tema de las ratas blancas que estaba comentando. ¿Conejitos en la piscina? Sí. ¿Conejitos submarinos? Conejitos, conejitos, claro. Sino que por el ruido, a veces se asustaban porque estaban caminando por el borde. No había como una pileta dentro de la parte de la residencia. Eso pasa cuando a un niño no se le deja salir a la calle a jugar, ¿no? Tú querías salir a la plaza de armas, no te dejaba. Imagínate, Beto. Bueno, vamos a hacer la última para que comiences el nivel. Comento una anécdota antes que me olvide. Tenía un animalito, es un coatí, achunis, le dicen en la selva, sí. Que tienen como una nariz de chanchito, ¿no? O sea, son como unos ositos hormigueros pero con nariz de chanchito. Son unos animales muy voraces. Y justo había un consejo de ministros y el achunis se mete al consejo de ministros. Y empezó a corretear y el edecán no sabía cómo sacarlo. Tuvieron que perseguirlo como 15 minutos para atrapar al pobre animalito. Pero los achunis pueden ser, como decía, voraces. Si se pelean con un perro, le ganan, ¿eh? Claro. ¿No? Claro. Son fieros. Bien, vamos a la última pregunta del nivel. Pregunta 6. Kenji, ¿fuiste víctima de bullying? Sí. La respuesta es... Verdad. ¿Cómo así? Por ser el hijo del presidente Por ser mal alumno No creo ¿Por qué? No, me imagino que Obviamente ser hijo del presidente Aparte era un alumno En el colegio era introvertido Callado Era, por no decir, una lorna Me acuerdo que un día me pegaron ¿Pero por qué? Y me escupieron Porque estaban jugando fútbol Y la pelota casi me cae Entonces agarro y la pateo La mando a otro lado Ah, pensé que se la estabas alcanzando No, no, no Y vinieron y me pegaron De ahí Me escupen Y yo le cuento a mi hermano Uy, que fulano de tal me ha hecho esto Ah, bacán Y después mi hermano se aparece con Con tres patas, ¿no? ¿Tu hermano giro? Mi hermano giro Y le dieron, pero su Su tanda Su tanda De ahí yo le cuento a mi papá Oye, pa, me ha pasado esto Entonces mi papá agarra Y me mete a clases de karate Y me mete a clases de karate Quedo subcampeón mundial Y de ahí ya Solucionado ¿Mundial? ¿Mundial? Sí, y de ahí queda solucionado El problema del bullying ¿Cuándo pasó esto? No sabía que había sido subcampeón mundial de karate Eso fue en el año 91, 92 Más o menos, sí Ah, eras un niño Sí Caramba, no sabía que habías participado A un campeonato mundial La verdad no sé si me metieron a hacer karate Por el bullying ¿O porque mi papá quería Quería encarrilarme? Quería darme disciplina ¿Y eso lo logró o no? Sí, yo creo que sí Porque el karate me ayudó bastante No solamente a A aprender a defenderme Sino a adquirir disciplina y Seguridad Perseverancia Sí Y a partir de ahí te aficionaste a Al deporte Al deporte y a los fierros Y a todo eso Desde ahí No he dejado hacer deporte ¿Tú podrías hacer una pequeña demostración De cómo puedes Hacer una patada de karate? No, olvídate Si ¿Cómo que no? Claro No, olvídate Si ahorita me Me quieren pegar los delincuentes No creo que lo logren Agarro y me voy Pero corriendo Corriendo ¿Por qué? ¿No haces karate ya? ¿No podrías alzar la pierna así? Para demostrarle al público Tus habilidades de artes marciales Te puedo romper las articulaciones No, gracias Me sirven las articulaciones Déjalas tranquilas ¿Qué tal la oferta esa? Te puedo romper las articulaciones Gratis, ¿ah? Gratis Te saco conejo No, gracias Ahí nomás Y los conejos No tienen mucha suerte contigo Así que Acabas de terminar El primer nivel Y has ganado Los primeros mil soles En este momento En este momento Tengo que preguntar Si quieres continuar jugando Y responderme Cinco preguntas más Por cinco mil soles O te quieres marchar con mil Que no creo, ¿no? Porque es todavía Una cantidad Modesta Comparado con Todo lo que puedes ganar ¿Qué dice el público? Mónica, ¿cuál es tu consejo? Que siga Ha venido para decir la verdad, ¿no? Adelante, por favor ¿Charita? Que siga Kenji ¿Qué decides? Kenji, ¿qué decides? Sí Muy bien Seguimos entonces Como sabes Las preguntas irán Aumentando en dificultad Voy a leer La pregunta siete Que es un tema Con el que siempre Te han hecho la vida imposible Y creo que será bueno Que finalmente Lo deslindes Para siempre Voy a leer La pregunta siete Y nos vamos a ir A un primer corte Pregunta siete ¿Realizaste juegos sexuales Con tu perro puñete? Hacemos una pausa Y regresamos amigos Este es el valor de la verdad De Kenji Fujimori De la mano de la verdad Kenji Fujimori Enfrenta esta noche Escandalosas leyendas Que indicaron su pasado Kenji ¿Conociste a la vedette Aidea Aranda? ¿Te molesta que insinúen Que eres gay? Nadie se mueva Volvemos con El valor de la verdad Esta noche Kenji El Terrible Confiesa insospechadas Travesuras Que fueron el terror De ministros Y altos funcionarios Del gobierno De su padre ¿Reventabas ratablanca En palacio de gobierno? ¿Le pusiste corriente eléctrica A un ministro de tu padre? Seguimos con El valor de la verdad Continuamos aquí En el valor de la verdad Y esta noche Kenji Fujimori Está confesando Todas sus travesuras En el afán De llegar hasta la pregunta 21 Y llevárselos 50.000 soles Nos habíamos quedado En la pregunta Número 7 Que es la siguiente ¿Realizaste Juegos sexuales Con tu perro Puñete? No La respuesta Es Verdad Bueno Kenji Creo que es una estupenda Oportunidad para que Termines con esa Leyenda negra Que te ha perseguido Tanto tiempo Bueno primero que nada No era Puñete No era Puñete Era Tauro Y El perro que salía en el video No se llamaba Puñete Era Tauro Y déjame decirte Beto Es una Palomidad De niño Cuando yo estaba Jugando con el perro Hombre Detrás ahí Estaba toda la comunidad Todo el pueblo Y era una Palomillada Estábamos Con mi primo ¿Tú tenías Cuántos años En esa época? 13 14 años Aproximadamente ¿Y cuál era la circunstancia? No Estábamos Con mi padre Mi papá Estaba inspeccionando Unos centros educativos Y yo estaba Con mi primo Y estábamos haciendo Esta Palomillada ¿Tú viajabas con los perros? Sí De vez en cuando Cuando eran viajes Cerca ¿Lo subías al helicóptero? Sí Aquí el problema Beto No es Tanto en la Palomillada Sino que Aquí Se estaba violando El derecho De intimidad Privacidad ¿Quién te grabó? De un menor de edad ¿Quién grabó ese video? Porque ese video Beto No es de interés público Sin embargo Lo han pasado Pero Durante Casi 12 años A nivel nacional Prácticamente era un bullying Mediático Imagínate Y entiendo que estabas En una En una En una Ocasión Recreativa Tú me habías contado Que estabas No Mi padre había ido A inspeccionar Unos centros educativos ¿Con qué estabas vestido? Yo estaba con un polo Y con una licra De fisiculturista Una licra Sí Claro Y a raíz de ese video Bueno Me han hecho Prácticamente la vida imposible ¿No? Durante más de una década Ahora Puñete era otro De tus perros ¿Cuántos perros tenías en total? ¿Podrías recordar los nombres? Tenía como 5 ¿Cómo se llamaban? Puñete Tauro Lobo Lobo Tyson Y el otro Burro 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 Pero burro era cuando tenía Siete años más o menos Tú le ponías a tus perros Nombres de otros animales Un perro llamado burro Un perro llamado lobo Burro fue El primer perrito que tuve Era un perrito chusco ¿Ah sí? Sí, chusquito Y le puse burro porque Tenía carita de De perrito tontito ¿No? Pero Era más mosca que Que tú y yo juntos Sí Es verdad que este perrito Llamado burro Subía las escaleras De Esas escaleras de mano Sí O sea esas escaleras Que son solamente para personas O para monos Claro ¿Cómo un perro podía subir Esa escalera De bombero? Había una escalera Había un muro Que dividía mi casa Y la casa De mis primos Y nosotros en vez de Para darnos la vuelta Simplemente pusimos Una escalera de mano Y pasábamos de frente Entonces cuando cruzábamos El muro El perro El burro También se había Trepado la escalera ¿Para seguirlos? Para seguirnos Sí Increíble Increíble que el perro Pueda hacer eso El burro no tenía nada ¿Y qué pasó con Puñete? ¿Cuál fue su destino? Puñete Puñete era un boxer No es el del video Puñete se perdió En En el zinc En las palmas ¿Dentro del zinc se perdió? Se escapó del zinc Se metió a la escuela A la escuela oficial De la fuerza aérea A las palmas Y de ahí ya Ya no lo volvieron a ver ¿Tú los adiestrabas? ¿Los entrenabas? Puñete sí era adiestrado Se decía el muertito ¿Ah sí? Daba la patita Bien Vamos a terminar Esta secuencia perruna Para ir a otros asuntos Pregunta 8 ¿Ingresaste a los túneles De la operación Chavín de Guántara? Sí La respuesta es Verdad ¿Antes o después del operativo? El mismo día En la noche Ingresé Al túnel Ya después del operativo Mi padre me lleva A hacer un recorrido ¿A ti te gustaban mucho Todos estos Operativos militares La vía de comando? ¿No? Lo que pasa es que Prácticamente yo he crecido Con los militares Y los policías El zinc por ejemplo Quedaba al costado De la escuela De comandos Del ejército Los que nos cuidaban A nosotros Muchos eran Comandos del ejército Entonces He crecido Rodeado Por ellos Me contaban Sus historias Cuando estaban En zonas De combate Contra el MRTA Contra el sendero Aparte Cuando yo hacía También mi deporte Me iba a trotar Me iba a trotar A la escuela De comandos A la pista De los duros Es una pista De tierra Donde trotan Los comandos Que le dicen La pista De los duros Y siempre veía El curso De comandos Como entrenaba Y la verdad Que eso Me motivaba muchísimo Muchos recordarán Además Que en aquella época Apareció en la prensa La historia Famosa De tu telescopio De que tú Tenías un telescopio Que lo prestaste Para uno De los Múltiples planes Que se hicieron Para el rescate De los rehenes ¿Podrías recordar Esa anécdota? Inicialmente El operativo militar Que Tenían planeado Hacer Y va a ser Aproximadamente Entre el 24 O 25 De diciembre Y obviamente Si va a ser Sin la construcción De los túneles Simplemente Metiéndose Trepándose Trepándose Los muros Pero uno De los Militares Que estaba Alrededor De la maqueta Dice Puede ser Que los terroristas Hayan colocado Algún tipo De Dispositivos Explosivos O minas En el jardín Y es ahí Donde Se me ocurre Decirles Bueno yo tengo Un telescopio Y si quieren Lo pueden utilizar Para Para Detectar Si es que han puesto Algún tipo De explosivo Y es ahí Donde Lo utilizan Y efectivamente Vieron que En el jardín Había Cazabobos O minas Así es Bien Siguiendo con El recuerdo De esta época Pregunta 9 ¿Te resondró El comando Valer Semanas Antes De morir? Sí La respuesta Es Verdad Bien Para los más jóvenes Y para quienes Quizá No recuerdan Nitidamente Este momento Terrible De nuestra historia Reciente El heroico Comando Valer Perdió la vida En el rescate De los rehenes De la residencia Del embajador De Japón Pero para Kenji Fujimori Fue un personaje Doblemente importante Cuéntanos Por qué Claro El comandante Juan Valer Él era De mi seguridad Él era el jefe De mi escolta Y Prácticamente Se genera una convivencia ¿No? Porque Me levantaba Para ir al colegio Me llevaba al colegio A veces cuando Bueno Muchas veces Cuando llegaba tarde Los profesores Se quejaban con él ¿No? Oye Levanta Levantalo más temprano Porque casi todos los días Llega tarde Hacíamos deporte juntos ¿Dónde estaba tu colegio? En la Molina Bueno ¿Desde Palacio Hasta la Molina? A veces era desde Palacio O a veces era Desde Chorrillos Del CIM Porque teníamos que estar Rotando En ambos casos Lejísimos Lejísimos Sí Interprovincial Salíamos a correr Por lo que le dicen El COINDE De ahí íbamos A la escuela de comandos A correr Alrededor de esta pista Que le dicen La pista de los duros A veces hacíamos Tareas de matemáticas ¿Problemas de Valdor? De Valdor O del libro De colegio Y a veces me arresondraba ¿Por qué? Porque Porque no estudiaba Y me decía Oye Tienes que ponerle más Empeño A A las clases Al colegio Porque es Lo que te va a servir Para el futuro Y por lo que veo Hasta ahora Tú Tú no le das La debida importancia A la educación ¿Tenías razón? Por supuesto que sí Cuando tú te enteras Kenji De que El comandante Valer Iba a participar En el rescate ¿Cómo te sentiste? ¿Se te ha preocupado? Sabes que él se presenta Como voluntario No lo sabía No es que A él lo llaman Él Estaba haciendo un curso Creo que era Escuela de guerra O estaba en el CAEM No sé Qué curso estaba haciendo Para poder ascender Y él se presenta Como voluntario Yo creo participar En el operativo ¿Y tú supiste esto antes? ¿Cómo que Antes? Porque como era Un operativo secreto Quizá no lo sabías ¿O sí lo sabías? No, él me dijo Él me dijo Porque Cada vez que nos reuníamos Él estaba con su Uniforme camuflado Porque se venía De los entrenamientos Que se hacía En la réplica Y cuando te lo dijo ¿Tú qué le dijiste? Bueno, yo siempre confiaba En su profesionalismo Como militar Y a mí jamás Se me cruzó por la mente Que iba a perder un amigo Incluso tuvimos un almuerzo Un almuerzo previo al Antes del operativo ¿Dónde? En el CIN Él salía del Entrenamiento Y Y almorzamos Y nuevamente me decía Mira Kenji Lo Lo único que yo te puedo decir Es que tienes que ponerle Énfasis Al estudio A la educación ¿Tú dirías que Valer Fue Tu mejor amigo? Sí Era una persona Muy sincera Las cosas te lo decía Sin pelos en la lengua Si hacías algo Que a él no le gustaba Te lo decía en tu cara Él no creía Que No le importaba Si eras hijo del presidente Te lo decía simplemente Todos recordamos Sus palabras En su funeral ¿Cuándo te afectó Y cuánto te afecta Su partida? Fue un Fue la primera vez Que perdí a un amigo Me marcó Muchísimo Y Cada vez que Ahora Cada vez que Atravieso un momento Difícil Siempre me acuerdo En su En su fortaleza En su temple Pero también En su buen humor En el buen humor Que él tenía Pese a la adversidad ¿Y de qué manera Lo homenajeas O lo recuerdas Cada año? Porque hemos visto Que tienes particular Interés En rendir tributo A los héroes Del operativo Time de Wantar Pero en la figura De él ¿Qué tipo de homenaje Que has hecho? Yo creo que El mejor homenaje Que se le puede hacer A Chisito Y al comando Lobo Es Retribuir A sus compañeros A sus compañeros De guerra El año pasado Por ejemplo Hicimos un evento En el congreso Donde Yo les conseguí Un apoyo Concreto Directo Tanto a los comandos Como para sus hijos Les conseguí Becas integrales Para la universidad O para que puedan estudiar Curso de inglés Completo Y es un apoyo Que Se logró conseguir Después de 15 años En esos 15 años Que han pasado Ellos solamente Han sufrido La persecución ¿Cómo era para ti Estar presente En todas estas Reuniones Secretas En las que se planificaba El rescate? Porque entiendo Que estuviste presente Por ejemplo Cuando Se afinaban Los detalles Del operativo Chavín de Huántar ¿Verdad? Si Mi padre Me llevaba A A A A las planificaciones Que se realizaba Alrededor de De la maqueta Que se hizo A escala De 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 La residencia Original Mi padre Me decía Lo que tú vas A presenciar Va a ser Un momento Histórico Lo que tú Vas a ver Ahora No lo vas a ver En ningún texto Escolar O Universitario ¿Y cuando estabas En estas reuniones Podías opinar Podías participar O estabas En riguroso silencio? Yo hacía Las tomas Yo estaba filmando Tenías una cámara De video Tenía una cámara De video Incluso En uno de los De los videos Si no me equivoco Salgo yo Filmando Parte del Planeamiento militar Bien ¿El angelito Está aquí En el set? El angelito Giancarlo Baquelli Está ahí ¿Dónde? En la oscuridad Acá estamos Ah, ahí está Bienvenido Angelito ¿Cómo estás Beto? Un abrazo para ti Realmente muy contento De acompañar a mi amigo Kenji En un momento tan especial Gracias por haber venido Es un apoyo importante Me han dicho Que has preparado Una barrita Para Kenji Siempre Siempre Estamos con Kenji Él sabe Cuanto lo queremos Y ahora que Hacían Un poco de recuerdo De su época De travieso Me hace Acordar mucho Al Kenji De la actualidad También Siempre Es muy bromita Muy alegre Con mucha chispa Una extraordinaria Persona realmente Muy bien Ay, a Carlos Es mi Mi pata Batería seria Tu batería seria Claro Es tu compañero De escaño Pues, ¿no? Sí Y prácticamente De oficina también Somos vecinos Vecinos, claro Lo tengo loco Ahí al Angelito Bueno, espero Que no con ratablanca Ni boas No, no No ha llegado De extremo todavía Cosas peores Cosas peores Dice Cosas peores ¿Como cuáles? No, no Tampoco, tampoco Bien Es momento De formular La pregunta Diez Kenji ¿Discutían Frecuentemente Tus padres Delante de ti? Sí Me informan Por mi audífono Que has cambiado Tu respuesta Ante el polígrafo Respondiste que no Y esta noche Has respondido Que sí Esto es Perfectamente Lícito Está dentro de las reglas Del programa Sin embargo Yo quiero estar Completamente seguro De cuál es Tu respuesta final Si La que diste Ante el polígrafo Que fue no O la que nos das Esta noche Que es sí Voy a volver A formular La pregunta Para estar Completamente seguro De cuál es Tu respuesta final Pregunta 10 ¿Discutían Frecuentemente Tus padres Delante de ti? Sí La respuesta Es Verdad Esta es una clásica Pregunta En la cual Uno puede Responder Lo que Los demás Quisieran escuchar Quizás ¿No? A nadie le gusta Contar Asuntos familiares Son cosas muy íntimas Muy privadas Y para cualquiera Que haya vivido Las discusiones De los papás Que ocurren En muchos hogares No dirían todos Bueno Es bien difícil ¿No? Sí Sobre todo Cuando es un divorcio Público Mediático ¿No? Es Difícil Sincerarse De hecho A ti te afectó Mucho la separación Probablemente Porque eres El más chiquito De todos ¿No? Claro Fue un momento Difícil Uno como niño Siempre espera Tener A papá Y mamá Juntos Y Obviamente Las discusiones Entre ellos A uno Como niño Le genera Inseguridad Eso se ve Reflejado También En el desempeño Académico En el colegio ¿No? De hecho Un niño se asusta De que sus papás Peleen ¿No? Porque tu mundo Es tu hogar Entonces Si Si tus papás Pelean El mundo Está en guerra ¿No? Claro Vives en una En una atmósfera Terrible Claro Y Esa atmósfera Terrible Que Que tu hablas Empeora Cuando Se filtra En los medios De comunicación Cuando La Las discusiones Ya no son Ya solamente En casa Sino Que todo el país Está hablando De eso Todo el país Lo ve Y se transforma Prácticamente En un reality show Y tu tenías Que ir al colegio Todos los días Tenía que ir Al colegio Y obviamente Algunos compañeros Hacían bromas ¿No? Es por esa razón Que Tenía también Notas bajas ¿No? Cuando esto pasa Muchas veces Los niños Tienen la Secreta esperanza De poder Arreglar La situación Te pasó En algún momento Por la cabeza Que tú podrías Hacer que tu papá Se amisten No Yo Yo no he contemplado Esa Alternativa Porque O sea Para mí Ya era como un trauma ¿No? Ver Las discusiones El hecho Que no se llevaban bien Entonces Ya poco a poco Vas asimilando De que La mejor Solución Es que cada uno Trate de hacer Su propio camino Porque no es solamente Una discusión Interna Casera ¿No? Sino que es Era de público Conocimiento Todos los días En los noticieros Noticiero En la noche Noticiero En la mañana Ir al colegio Era complicado Difícil ¿Cuánto crees Que influyó En la separación De tus papás La política El hecho De que tu papá Ya no era solamente Tu papá Sino era el presidente De la república Sus responsabilidades Sus dolores de cabeza Sus problemas Políticos ¿Cuánto Alteraron El clima Del hogar? Claro Por supuesto El hecho De que mi padre Sea presidente Tenía más Responsabilidades Tenía que Dedicarse más tiempo A resolver Los grandes problemas Que afectaban Al Perú Como era El terrorismo En la casa No estaba mucho La hiperinflación Entonces él tenía que estar Dedicarle más tiempo Para resolver Esos problemas ¿No? Y puede ser que Eso haya afectado En La relación Con mi madre ¿No? Si los trabajos Comunes y corrientes Muchas veces Hacen que Los esposos O las esposas Lleguen a casa 10, 11, 12 de la noche No quiero imaginarme Lo que será El trabajo De un presidente Probablemente en días Que no aparecería Lo que pasa Es que la coyuntura Que le Que le tocó A mi padre No es como la de ahora La coyuntura El escenario Que le tocó Gobernar a mi padre Era de un infierno Y mi padre Tenía que estar En el momento Tomando Medidas En el instante En el día a día Apagando incendios Todos los días Porque todos los días Habían cochebombas Todos los días Habían apagones Toques de queda El problema De la hiperinflación Entonces mi padre Tenía que estar Al 100% Enfocado En En resolver eso ¿No? Todo lo que describes La gente más joven No lo recuerda O no lo ha vivido ¿No? Les han tocado Tiempos Más amables Yo tengo 80 Yo nací en el No, no, no Estás muy bien Pero 80 años Las arrugas Si son de 80 años Las que tengo Yo nací En el 80 Pero los que ya han Los que han nacido Del ¿Qué te digo? 85 Para adelante Ellos no lo han vivido Han tenido más fácil ¿No? No han vivido La época Del terrorismo La hiperinflación No saben lo que son Cochebombas Y esperemos Que no lo sepan nunca Al menos que sepan Lo que fue Claro Que lo sepan Que no lo vivan Quiero decir Exactamente Que no lo vivan Pero que sepan Lo que fue Sendero Luminoso El MRTA Que sepan Quien era Abimel Guzmán Vector Polay Campos Que sepan Lo que eran Los cochebombas Que sepan Que a veces Uno tenía que estudiar Con velas Si no había Grupo Electrógeno Tenía que estudiar Con velas La pregunta 11 Es una pregunta Que todo el país Se hace Pregunta 11 ¿Quieres ser Presidente? Hacemos una pausa Y regresamos Amigos Este es El valor de la verdad De Kenji Fujimori Sentado en el temible Sillón rojo Y a solas Con la verdad El inquieto Kenji Fujimori Revela sus secretos Mejor guardados ¿Realizaste Juegos sexuales Con tu perro Puñete? ¿Eres gay? Nadie se mueva Volvemos con El valor de la verdad Una complicada Vida escolar Dejó huellas Imborrables En el menor De los hermanos Fujimori Solo la verdad Logrará Reconciliarlo Con su pasado ¿Tuviste más Rojos Que azules En la libreta? ¿Fuiste víctima De bullying? Seguimos con El valor de la verdad Continuamos aquí En el valor de la verdad Y esta noche Kenji Fujimori Está confesando Todas sus travesuras La pregunta 11 Es una pregunta Que todo el país Se hace Sobre ti Es una pregunta Que yo te he hecho Muchas veces En varias De las 15 entrevistas Que te he realizado Porque ahora que hemos terminado Una etapa Hemos hecho un inventario Y uno de los caseritos Del programa Abre los ojos Fue Kenji Fujimori 15 visitas al programa ¿15 visitas? En las 15 entrevistas Te voy a haber preguntado 14 veces Lo siguiente Pregunta 11 ¿Quieres ser presidente? Ajá La asesora saltó Como un león No vale Nos hemos quedado picones ¿Sí o no chicos? Sí En este caso La mujer manda Apretó el botón No va a responder La pregunta Que todo el país quería Qué pena Pero no importa Creo que El hecho de que haya Apretado el botón Ya nos respondió Me quedo mudo Ok En este caso Lo que debo hacer Es apelar A la pregunta Que está en mi bolsillo Que es la pregunta De repuesto Vamos a ver Si la reacción De nuestra amiga Charo Realmente salvó A Kenji O la metió En un apuro mayor Uy La pregunta extra O la pregunta De repuesto No es más fácil Que la anterior Pero es más corta Son solo dos palabras Siete letras Pregunta 11 Kenji ¿Eres gay? No toquen el timbre No La respuesta es Verdad ¿Por qué están tan contentas? ¿Por qué aplauden Tan entusiasmadas? No entiendo ¿Cuál es la algarabía? ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿No eres gay? Hemos vivido engañados JB ha estado Fabricando Una fantasía Imagínate Beto Tú siempre Tú siempre me preguntas Si yo quiero ser presidente Pero en la calle Todo el mundo me pregunta Si soy gay ¿Ah sí? Sí O sea que esta es la pregunta Que todo el Perú quería Déjame decirte Que hubo cierta tensión En el set Oye Nadie se río ¿No? Pero luego estaban todas felices Las chicas aplaudían Se daban volantines Yo creo que las ha aliviado tu respuesta No Hasta yo me puse tenso ¿Ah sí? Claro ¿Ajustaste? ¿Ajusté? Por supuesto Si nadie se reía Si acá Al inicio se reían Y después Sí pues no Una calma mortal Un momento solemne ¿No? Casi como de una misa Pero bueno Ya está Se acabaron los rumores Has acabado El segundo nivel ¿No? Muy bien 5.000 soles Vas ganando Kenji En este punto Hay que volver a preguntar Si quieres Irte a casa Con los 5.000 O quieres responderme 4 preguntas más Y llevarte 10.000 soles Charito ¿Cuál es tu consejo? Beto A estas alturas ¿Por qué aprietas el botón? Charito Caramba Queríamos saber Hombre No Aquí podría parafrasear Al presidente Ayantumala Beto ¿Ah sí? Sí Que sufran Que sufran ¿Qué piensas? No Por supuesto Seguir A seguir adelante Mira que ya El terreno Empieza a poner Pantanoso Puede haber arenas Movedizas Kenji es un hombre De retos Que siga Que siga Muy bien Mónica ¿Qué piensas tú? Que siga ¿Seguro? Sí, no tiene nada Que ocultar ¿Seguro? Segurísimo Bueno Sarita Igual Que siga Que siga adelante Creo que ellas La están pasando tan bien Que no están pensando Realmente No están pensando Realmente Que gane Eso es más caro Ellas están Recuando la divertida Si quieren que el show Continúe Muy bien Todos te dicen que sigas Pero la decisión Es íntegramente tuya ¿Qué quieres hacer Kenji? Sigo Muy bien Pregunta 12 ¿Grabaste el famoso video De la pelada Del doc? No La respuesta La respuesta es Verdad Que sorpresa Que sorpresa Porque todos recordamos Ese video Travieso Y se escucha la risa Todo el mundo Jura que fui yo Es que se escucha la risa De un chico Que está jugando Con una cámara Y se mete En la calva De montesinos Pero tengo hermanos Y ese video No lo grabé yo ¿Grabó Jiro? Lo grabó mi hermano Jiro Ah Mira tú O sea que todas las travesuras Que dice Se las atribuyen a ti ¿Por qué será? Claro Mi hermano dice Que buen espejo ¿No? Y se empieza a matar de risa Ya pues Todos estábamos Seguramente lo que eras tú No, no Ese video No lo grabé Y yo Que lo escuche Todo el Perú No Fue Kenji Fujimori Muy bien Nos ha quedado clarísimo Oye Qué incómoda esta silla Beto Estás incómodo Pero no parece Que estás incómodo Porque Estás sentado Como en tu casa Es más incómodo Que la silla del pleno Te lo juro ¿Y en el pleno Te sientas así Sobre la pierna? ¿No se te acalambra? No, con las piernas estiradas Me saco los zapatos Y estiro Me han dicho que tú De chico Andabas mucho sin zapatos Y que fue muy difícil Acostumbrarte a los zapatos Lo que pasa es que Yo he crecido en chacra Beto ¿Y andabas descalzo? Andaba descalzo Trepaba árbol Era Mi pie prácticamente Ya se había deformado Era casi como un tamal Entonces el día Que me tienen que Que poner zapatos Era pero Horrible Un calvario Bueno, qué maravilla Para un niño Crecer en una chacra Sin zapatos Genial La naturaleza Trepaba árbol Árboles Estaban ahí las gallinas Teníamos que darle comer Todo eso O sea que has estado En contacto con animales Ahora estás en el congreso Carnívoros Ahora son carnívoros Ahora son carnívoros Antes eran animales Que comían Domésticos Maicitos Vegetarianos Estos se comen unos a otros Ahora son carnívoros Claro Antropófagos Y venenosos Muchos de ellos son venenosos Como tus ranitas Como las ranitas Pero este veneno Es letal Letal Claro Pero no Hay congresistas también Que son No solamente Hay venenosos Y también Hay Tú has dicho Algunos que se comen Los unos a los otros ¿Hay algunas congresistas Comestibles? Cuéntame tú Sí Hay Tiene su material Hay su material Claro Tiene su material ¿Cuál es la congresista Que te parece más guapa De todas? Hay algunas muy simpáticas Sí ¿Es de la bancada O es Una 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 Rival Fíjate Qué curioso Porque no No es de mi bancada No es de tu bancada Es de una bancada A la que nosotros Le damos Pero Es de una bancada Enemiga Enemiga, sí Bueno, eso puede Hacerla más atractiva Todavía, ¿no? Como en Romeo y Julieta Dos familias Enfrentadas Es la congresista Carmen Omonte Ajá Con nombre y apellido Carmen Omonte Es muy guapa Pero es bastante mayor Que tú Lo que pasa es que Ella tiene un trato Cordial Es una persona Que tiene Bastante tolerancia Pese a que estamos En las antípodas De la política Y me parece que te lleva Algunos añitos, ¿no? Ella tiene, creo 45 años Bueno, no sé No hay que revelarle A una dama Pero me parece que Me da la impresión De que es mayor que tú Y eso me lleva A preguntarte Si prefieres Las damas Maduritas No, no tanto A la edad, ¿no? Sino Al trato, ¿no? Como te digo Es una persona Tolerante Y es una persona Con la que se puede Conversar Y yo creo que Para la mayoría De los congresistas Sí Es una congresista Es una de las más populares Entre los congresistas Bueno, tendrías que Hacer una encuesta, ¿no? Tendrías que hacer una encuesta O pregúntale al angelito También, ¿no? El angelito que tiene una fama, ¿no? Tiene una fama Una fama de Casanova Bueno, Beto Ante todo No tengo fama de Casanova No me hagas mala fama, Beto Pero esa es una buena fama ¿Cómo que mala? Efectivamente, Carmen O Monte Nuestra colega Es una mujer Bastante atractiva Como otras Que están en el parlamento Que además Como otras Como cuáles Su inteligencia Lo complementan Con su belleza física Siempre tan galante Mencióname otro nombre Por favor Bueno Luciana León Ajá Marisol Espinosa Me gusta mucho Marisol Espinosa Caramba Entiendo que tenías O tienes Una enamorada mayor Sí ¿Tienes? Sí ¿Cuántos años te lleva Tu actual enamorada? La pregunta es más complicada Que Pero no es de concurso Es una pregunta Mantequilla Sí, mantequilla Me lleva ahí Un par de añitos Un par Ah, no es nada Multiplicado por tres Ah Claro ¿Seis años más? Seis Tampoco es nada Tampoco es nada No ¿No has escuchado 40 y 20? Sí Bueno ¿Y por qué nunca La has presentado En sociedad? No, porque yo siempre Quiero mantener ¿O acaso está sentada En el sofá No, prefiero mantener Mi vida privada Así Privada Así como está En la oscuridad En la oscuridad Sí Así como está El angelito En la oscuridad Muy bien Pregunta 13 ¿Terminaste borracho En el matrimonio De Keiko? Sí La respuesta Es Verdad Bueno Se casaba Tu hermana mayor Hubiera sido Lo preocupante Hubiera sido Que no te emborraches Era una ocasión Especialísima No me pregunte Porque no me acuerdo Lo único que me acuerdo Es que desperté En el sillón De mi casa ¿Has borrado Cassette? Bueno Era el matrimonio De mi hermana mayor De Keiko Claro Gran evento Sí Y regresaba Al Perú Después de 5 años Estaban mis hermanos Estaban mis amigos Del colegio ¿Qué te gusta tomar Cuando tomas? ¿Cuál es tu trago preferido? El mío es el vodka ¿El tuyo? No es que no Bueno Para hacer brindes Una copa de vino ¿No? Sí Pero con una copa de vino No terminas Tumbado en el sillón De tu casa No Pero es que Esa debe ser La última vez Que La única vez Que me habré Mandado mi bomba ¿No? En el matrimonio De Sachi No me emborraché Porque La parte religiosa Fue En la Diroes Lo recuerdo Y con mi padre Y Y fue una mezcla De sentimientos Fue algo Algo demasiado duro Para mí ¿No? O sea El hecho de estar ahí En prisión Que mi padre Tenga que llevar A su hija Estando en prisión De ahí Dejar a mi padre En prisión Me Me rompía el alma El alma Claro Porque acababa La parte Del ritual Y todos se iban a celebrar A otro lado Claro Y tu papá Debía quedar preso Claro Y A mi eso Me Me produjo Un nudo Terrible Y hasta ahorita Recuerdo eso Te soy sincero Me Me mueve Me remueve Todo Todo el alma ¿Tú crees que De todos tus hermanos Quien más sufre El cautiverio De tu papá Eres tú? Sí Por supuesto Y A mi me duele muchísimo Tanto así Que hay días Que me levanto Y Me levanto Con pesadilla Y llorando Pensando en mi padre Eso que te levantas Con una angustia Angustia Así Como si fuesen Estertores Tu oficina Está completamente Decorada Con los cuadros De tu papá Sí ¿En tu casa Es igual? En mi casa Tenemos cuadros De mi papá También ¿Tu casa Que es la casa De Keiko? De mi De mis primas Sí Donde está Keiko ¿Y tú todavía No te has independizado? ¿No estás grandecito Ya para irte a vivir solo? No, sí Me estoy mudando cerca A la casa de mi madre ¿No? ¿Solo? Con mi novia Con mi novia O sea que Van a Digamos Ensayar Hacer lo que se llama El Servinacui Así se llama En nuestro pueblo de Dandinos Tú lo sabes Como silencio Muy bien Pregunta 14 ¿Tomas medicamentos Para la ansiedad? Sí La respuesta es Verdad A ver Primero definamos Ansiedad Justamente Acabas de Describir Que a veces Tienes estos sueños Estoy solamente Con dos pastillas De magnesio Y una taza De valeriana Por si acaso Pero nunca Has tenido más ansiedad Estoy consciente Pero ¿A qué nos referimos Con ansiedad Exactamente? Ansiedad Bueno Lo que pasa es que Como me dice el psiquiatra La ansiedad Se puede manifestar De De diferentes maneras Por ejemplo Puede ser Pánico Escénico O también se puede manifestar Con sudoración excesiva O con cansancio crónico ¿No? En tu caso ¿Cómo se manifiesta? De todas las formas De todas las formas A la vez A la vez Y es por eso Que el médico Me recomendó Alprasolán Ajá Que es un Un ansiolítico Un ansiolítico Sí Alprasolán Pero que lo tomes Solamente cuando hay Momentos Que ya te causan Demasiado Estrés Ajá Y si no Con Valeriana O pastillas de magnesio ¿No? Por ejemplo Cuando empieza la sesión Y tú te imaginas Todo lo que tienes Por delante Te da ansiedad Te tomas un aprasolán Te queda seco ¿Te refieres Al pleno? Sí No Ahí Llego con harta cafeína ¿Ah sí? Con harta cafeína Claro ¿No ves que estás rodeado De animales carnívoros? No te puede dormir No te puedes dormir No puedes pestañear Si no te come en vivo Claro Más bien lo contrario Hay que estar más despierto Que nunca Tienes que estar despierto Sí Pero entonces ¿Vas regularmente A donde un psiquiatra? No Simplemente Me receta A mí me parece Que es una buena idea Yo debería ir Hace rato A uno Me resisto Pero sí ¿Pero por qué? Porque Bueno Salir a la televisión Todos los días Hace que seas Una persona Anormal ¿No? Pero Yo te recomendaría Que vayas ¿Ah? Yo voy a ir Los dos somos anormales Absolutamente anormales Sí claro Te recomiendo Que mañana mismo Vayas al psiquiatra Dame el nombre De tu psiquiatra Yo prometo solemnemente Que voy a ir Y voy a tomar Todo lo que él me recete Valeriana Magnesio Lo que sea Muy bien La pregunta 15 Es una pregunta Que tiene que ver Con la amistad Con la lealtad O la falta de lealtad Pregunta 15 Kenji ¿Carlos Raffo Es tu amigo? No La respuesta Es Verdad Qué sorpresa Nunca lo fue O cuando dejó de serlo Yo reconozco Beto Que él Cuando era congresista Durante la Durante el gobierno anterior Del señor Alan García Él Era prácticamente El escudero Mi padre Pero Después En un momento Importante Como Después de la primera vuelta Durante la segunda vuelta Él renuncia Él sale Renegando Del fujimorismo Un momento En el que Se lo necesitaba Se necesitaba Tener Unión Estar más unidos Y tener fortaleza En algún momento Fue tu amigo Al inicio Sí Era Leal Lo defendía Bastante a mi padre En momentos muy complicados Como por ejemplo Durante el proceso judicial O un día O un día Antes que lo extraditen A mi padre Si recuerdo Que eran Cuatro Cinco de la mañana Y él Estaba Coordinando Junto con mi hermana Keiko Y otros congresistas Todo el proceso De extradición La llegada De mi padre Pero Después En otro momento Crucial Cuando se lo necesitaba Renegó El fujimorismo Y desapareció ¿Tú consideras Que haber renunciado En el fragor De la campaña Por sus diferencias Con Jaime Yoshiyama O con las personas Que estaban a cargo De la campaña De Keiko Les hizo daño Como agrupación Política Hizo daño Pero no fue Decisivo No fue Decisivo Para Los resultados Para que vaya a afectar En los resultados Si hemos perdido En la campaña electoral Ha sido por errores De Algunos voceros De comentarios Infelices No voy a mencionar Los nombres Yo los recuerdo Tú lo puedes mencionar No sé Si quieres Menciónalo tú Pero fueron esos Comentarios Infelices De Algunos voceros Que sí afectaron Los resultados En las En las elecciones Bien Kenji Me has respondido La pregunta 15 Has culminado El tercer nivel Y has ganado 10 mil soles 10 mil soles Esto ya es una cantidad Interesante Sin embargo Puedes retirarte Con ellos O puedes responderme Las tres preguntas Del cuarto nivel Y llevarte 15 mil soles Sarita ¿Cuál es tu consejo? Que siga adelante Él está con la verdad En este momento Que siga adelante Charito Que siga Por supuesto Beto ¿Seguro? Segura Mónica Que siga La decisión Es Íntegramente Tuya ¿Qué quieres hacer Kenji? Asumo el reto Muy bien Como ya sabes Las preguntas Se van poniendo Más picantes La pregunta 16 Es especialmente picante Pregunta 16 Kenji ¿Conociste a la vedette Aide Aranda? No toquen el botón Por favor Ya no pueden Ya lo usaron No La respuesta Es Verdad Muy bien Kenji Otro mito Que se derrumba Todos creíamos En esa historia De vedettes Plumas Y lentejuelas ¿Salió de la imaginación De esta señorita? ¿De dónde más va a salir? No tengo idea Este mito me ha percibido También durante Durante 12 años ¿12 años? La vedette Aide Aranda La Pamela Anderson De Cajamarca La Pamela Anderson De Cajamarca Oye Yo estaba Me acuerdo que estaba En la universidad Estaba mandando Unos correos electrónicos Y Y en eso Me llegan Pero así como 15 correos De unos patas Me dice Oye chino Introvertido ¿No? Te las tenías Bien guardadito Así que Con la Pamela Anderson De Cajamarca Y decía ¿De qué me están Hablando estos patas? Y la cosa Que me mandan Los Los recortes Me escanean Los recortes De los periódicos Y dije Ah Su madre Y en ese momento No declaraste nada No la desmentiste No pues Si estaba en la universidad Estaba en plena semana De exámenes Y después O sea Que te digo Yo he entrado A la universidad Y yo no he regresado Al Perú Después de 5 años O sea Que ni siquiera Has tenido oportunidad De conocerla Jamás la he conocido Bueno Y mejor para ella Porque la habrías desmentido Jamás la he conocido Es algo que Haya un chino Que sea igualito a mí Y se haya hecho pasar Por mí Que haya utilizado mi nombre Puede ser Puede ser Puede ser Como dicen que todos los chinos Somos igualitos Bueno En todo caso Quizá la sorprendieron Vamos a pensar bien Pero este pechito no era No No Pregunta 17 Esta es una pregunta divertida ¿Salvarías primero a Alan Que a Ollanta Si ambos Se estuvieran ahogando? Si La respuesta es Verdad Hay que tener una fuerza Descomunal Porque Para efectuar ese salvataje Hay que tener fuerza ¿No? Lo salvaría primero a Alan Porque Se iría hasta el fondo del mar ¿No? Es el primero que se Que se iría hasta Hasta el fondo del mar ¿Por esa razón solamente? No ¿Por qué otra razón? Porque El presidente Alan García No Humilló A mi familia No Torturó Psicológicamente A mi padre Durante ocho meses Como si lo hizo Como si lo hizo El presidente Ollanta Humala El presidente Ollanta Humala Si bien Estaba dentro de su facultad Es decir Si o no Se pudo ahorrar Estos ocho meses Y decirlo Al primer mes O al segundo mes Pero no Prolongar La tortura Psicológica Emocional De mi padre ¿No? Sin embargo Alan García Tampoco lo indultó Nosotros No se lo Nosotros La familia No le presentamos Formalmente La solicitud De indulto Pregunta 18 ¿Te molesta Que insinúen Que eres gay? Sí Me avisan Por el auricular Que acabas De volver A cambiar Tu respuesta Preguntaba Ante el polígrafo Si te molesta Que insinúen Que eres gay Dijiste que no Y esta noche Nos has dicho Que sí ¿Sería la segunda vez Que cambias tu respuesta? Es perfectamente válido Pero también Tengo que advertir Que es el último Comodín Que les queda Voy a repetir La pregunta Para ver Con cuál De las dos Respuestas Te quedas Ken Pregunta 18 ¿Te molesta Que insinúen Que eres gay? Sí La respuesta Es Verdad Verdad Aplausos 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 Ahora sí estás En una encrucijada Porque ya tienes 15 mil soles En el bolsillo Y si decidieras Seguir Los vas a arriesgar Y podrías Irte a casa Asignada Vamos a ver Qué dice Tu gabinete De asesores Sarita Sarita ¿Estás ahí? Sarita Despierta Sarita ¿Cuál es tu consejo? Bueno Yo considero Que Kenji Puede seguir adelante Pero finalmente La decisión La tiene Eso no ayuda mucho Gracias Sarita Gracias por tus palabras Es más o menos Como ya tuve Ya ves lo que haces Ok Mónica Bueno He avanzado tanto Solo quedan tres Y estando en aras De la transparencia Yo creo que Que sí Tiene que seguir ¿Tú quieres que siga también? Realmente es un grupo De mujeres audaces La que te acompaña esta noche Así es la mujer peruana Beto Sí La audacia es el juego A ver Charito Bueno Esta vez sí voy a discrepar De Mónica Y de Sarita Yo pienso De que Debería Retirarse ¿Tú crees que aquí Debe retirarse? Yo le sugeriría eso Ok ¿Qué quieres hacer? Mientras Kenji reflexiona Hacemos una pausa No se vayan Este es el valor De la verdad De Kenji Fujimori Dispuesto a todo Kenji Fujimori Se siente en el temible sillón rojo Para derribar Los más grandes mitos Que lo han perseguido Durante toda su vida ¿Realizaste juegos sexuales Con tu perro Puñete? ¿Eres gay? Nadie se mueva Volvemos con El valor de la verdad Sentado en el sillón rojo Kenji Fujimori Exorciza sus fantasmas De la mano de la verdad ¿Salvarías primero A Alan Que a Ollanta Si ambos Se estuvieran ahogando? ¿Carlos Raffo Es tu amigo? Seguimos con El valor de la verdad Continuamos aquí En el valor de la verdad Y esta noche Kenji Fujimori Estaba batallando Para llegar a la pregunta 21 Sara y Mónica Quieren que continúe Rosario piensa Que debe retirarse Creo adivinar Cuál es la respuesta Del público Pero igual Vamos a consultar ¿Qué dice el público? ¡Sí! 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 Charito está Charito está Llevando la voz cantante Ahí Como Charo Tiene micrófonos Bien vivos Porque ella tiene micro Entonces ella grita Para que parezca más gente Bueno Para relajar un poco La tensión ¿En qué vas a Invertir ese dinero? Dijiste que era Sería una obra De bien social ¿Como qué? Por ejemplo Bueno En caso de ganar Donarlo A alguna institución Benéfica De bien social Sí ¿Tienes alguna pensada? Y sí ¿Cuál? Pero primero quiero ganar Beto Para no hacer ilusiones Exactamente Antes de tiempo Bueno Ya se me acabó el libreto No tengo nada más que decir Continúo Es la primera vez Que no le haces caso A Charito A veces en la vida Uno tiene que Tomar sus propias decisiones Charo no puede creer Que no le has hecho caso No Él toma sus propias decisiones Ok Te recuerdo que Ya no tienes ningún salvavidas Ya no hay comodines Ya no hay nada Ya no tienes Ni la botonera Que ya la usaste Ni tampoco Puedes cambiar respuesta Porque ya cambiaste dos veces Bueno Kenji Fujimori ha decidido Arriesgar los 15 mil Que ganó Intentar Responderme Dos preguntas más Por 25 ¿Van a haber comerciales? No Ya no Ya no hay agua Ya no hay nada No, ya no hay nada Avisa pues Pregunta 19 ¿Renunció tu padre A la presidencia Por fax? ¿Renunció tu padre A la presidencia Por fax? No La respuesta Es Falsa Ay Kenji Lo siento Es un juego Es un juego A veces se gana A veces se pierde Sarita y Mónica Se sienten culpables Ibas también Habías hecho un gran programa Y un gran concursante Bueno así es el juego Bueno así es el juego Beto Sí es verdad Dos posibilidades O ganas O pierdes Usos de la guerra son Vencer o ser vencidos Así es De todas maneras De todas maneras Yo creo que esta noche Has derribado Se han derribado Una serie de mitos Efectivamente Que me han perseguido Por supuesto Durante más de una década Y algunos Algunos Como el tema de la vedette El perro Entre otros El video Efectivamente Yo creo que eso Es lo más importante Pido un aplauso Para Kenji Fujimori Pongámonos de pie Por favor Para despedir el programa Sarito Mónica Sarita Acérquense por favor Bueno Tenía una intuición Yo sé que Kenji Ha venido acá A contar la verdad Y vaya que lo ha hecho Por supuesto que sí Kenji ha sido transparente Pero yo pienso Que como tú mismo dices Cuanto más cerca Estás del premio mayor Las preguntas son Más complicadas Más genéricas Y bueno Era mi intuición también Pero bueno Lo importante es que Kenji ha estado acá Ha aclarado muchas cosas Que se decían Y lo importante Es que participó Cambian esas caras Ellas saben Que va a haber una sanción Por eso están con cara De castigadas ¿No? Sarita ¿Cómo te sientes? Bueno Realmente apenada Porque nosotros queríamos Que Kenji Digamos Fuera de Si toda la Su verdad El día de hoy No ganara Porque eso era Para ayudar Digamos Pero siempre hay que ver El lado positivo Claro Definitivamente Que hay muchas cosas Han habido varios fantasmas Que me han perseguido a mí Exacto Y que ahora ya está Todo muy claro Los has liquidado Así es Eso sí es cierto Vamos a pedirle a Mónica Que se baje de su pedestal Porque está ahí A gran altura Mónica También tienes que compartir Parte de la responsabilidad De esta noche Ante todo el Perú Sí Pero se han aclarado Muchas verdades Hay muchos temas Que lo perseguían Y lo han perseguido Por años Y hoy día Se perdió Pero se ganó Se ganó la verdad Y se destaparon Varias cosas Que la gente pensaba Y que bueno Ya se sabe Eso es cierto Así es Kenji Tus palabras finales Tenemos que despedir el programa Bueno Como dije hace un rato Siempre hay que ver El lado positivo ¿No? Y el día de hoy Se han derrumbado Varios mitos Como por ejemplo La vedette El tema El tema El perro El tema Del video Que son mitos Que prácticamente A mí En lo personal Me han perseguido Durante 12 13 años Te has quitado Un peso de encima ¿No? Me he quitado Un peso de encima Salgo Sin la mochila Aliviado Ligero Qué bien Así es Un aplauso para él Te agradezco Kenji Por haber sido además Un participante Divertido Ocurrente Esta noche Has estado inspirado Bastante más divertido Que las entrevistas De la mañana Está comprobado Que la noche Te es más propicia Que la mañana Has estado más despierto Y más pilas Se nota ¿No? Y te agradezco Por la honestidad Y como ya lo dije Por la interesa De haberte sentado En el sillón rojo Muchas gracias Beto Si te hacen bullying Te pasa la voz Muy bien Tú me defiendes Eso ha sido todo Por esta noche Quiero agradecer Al notario de Lima Selmo Carcausto Por haber garantizado La absoluta transparencia De este concurso Y nosotros nos despedimos Hasta la próxima semana Como siempre aquí En El Valor de la Verdad Gracias Un saludo de la verdad Un saludo de la verdad Un saludo de la verdad De este concurso Un saludo de la verdad Gracias por ver el video.